Y hoy, este 2 de abril, todavía no sabemos cuál va a ser el medio eficiente por el cual vamos a volver a pisar las Malvinas como suelo plenamente argentino. Todavía no sabemos cuál va a ser el bendito día en que nuestra enseña vuelva a vivir ser orgullosa en aquella tierra. Sabemos todavía si va a ser a través de la diplomacia, a través del acuerdo bilateral, a través de la justicia. Pero sí sabemos que hasta que eso suceda, ningún argentino de bien puede dejar de ser artífice de ese regreso. Vamos a dejar hasta la última londa de la esquina. Yo estoy orgulloso de poder conocer y estrechar la mano de cientos de héroes que son de Merlo, que son nuestros veteranos. En la República Argentina, viviendo en Merlo, soldados que llenaron de gusto a nuestra bandera nacional, a nuestro hindo y a nuestra gente. Y volvamos a recibir homenaje a cada uno de estos héroes. Mostrarle al mundo y a nuestra historia que jamás vamos a entregar nuestra tierra bendita de Malvinas.